Negocio, si el vuelve de ese tiempo lo veremos pronto Pase la patrita de la cocaína Nada es fentanol, la materia prima Hey, it's money coming with my promise engine No me importa la corona, I just want the riches Yo en mi manito yo, yo hablamos de mansión And I wanna see you make it la motivación Acaso a mi esposa me despido de mis hijos Nunca se me olvida lo que mami a mi me dijo Nunca te abandono, hijo, siempre estoy contigo Te doy las bendiciones, cuídate del enemigo Me hacen brujería, me desean que me muera En una calle muerto, sin tierra o tierra Si eso es bueno el reto, no me parece martillo Regreso hoy enero de la seña del olvido Hombre me enseñó lo que es ese perico Yo le dije a Fren, quiero que te haga rico Pone en mi mano lo que sea y lo trafico Nunca fui de lado, seguí volando derechito Nunca fusilao, se te ha rotado y blao Reboteo, me bucao, nunca fui de lado Nunca fui de lado, nunca fui de lado, nunca fui de lado